Viajamos a Alemania porque en Berlín hubo un incendio en una importante empresa metalúrgica donde tuvieron que deshabitar el lugar 16.000 empleados. Los bomberos de Berlín han activado un dispositivo para contener el gran incendio declarado este viernes en una fábrica metalúrgica del gigante tecnológico alemán Dihel a las afueras de Berlín y que ha desatado una nube tóxica como se vio en pantalla recientemente que está afectando al oeste de la capital alemana. Los efectivos de la lucha contra el fuego indican que en torno a 170 bomberos llevan desde las 10 y media de la mañana tiempo para apagar las llamas y la instalación de un grupo para la compañía de más de 16.000 empleados en todo el mundo que cuenta también con una división de armamento. De momento no se tiene constancia de víctimas por las llamas pero se da la circunstancia de que la fábrica está especializada en el tratamiento de galvanizado de ahí que haya emergido de entre las llamas esta nube de humo especialmente nocivo. Los bomberos avisaron que la nube se está desplazando lentamente en dirección norte y pidieron a la población de los barrios periféricos de la capital que cierren todas las puertas y ventanas y que no salgan a la calle. ¡Gracias!